Blackpink en tu área Esto no es un comeback, seguimos aquí Todos se voltean a vernos y sin resistir Con el hielo rosa todos se congelarán Se acabó Esto no es un juego, jamás lo perdí La correa en tu cuello fue puesta por mí Piso al acelerador, dejo a todos atrás Se acabó Mira como llueve verde sobre mí, se siente bien Tú tranquilo, sea humilde, ven y solo siéntate Muchos intentan verme caer, baby En mi Lamborghini no me atrapa nadie Cuando entramos estás acabado Cierra puertas que estamos llegando El negro y el rosa arrasando Cuando entramos estás acabado Cierra puertas que estamos llegando Ven yo te muestro el final Nah, ya llegué para quedarme, no busques ser mi rival Si yo fuera tú también, yo sería una fan de mí He estado en todo el mundo, mi amor, y mis perlas brillan por montón Ves la ropa que tenemos y el collar, si los pido se me dan Soy rockstar, soy popstar, soy lo que ves Y siempre los paparazzi me persiguen y yo reiré Yo sé que puedo hacer que tú te asustes Blackpink en tu área, tu área es nuestra, fue tu mata Primero revista el precio antes de elegir, baby Un error así podrá costarte mucho más, baby Yo estoy a punto de enloquecer En mi Lamborghini no me atrapa nadie Vroom, 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 vroom Cuando entramos estás acabado Cierra puertas que estamos llegando Huepe, 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 huepe Huepe, 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 huepe El negro y el rosa arrasando Cuando entramos estás acabado Cierra puertas que estamos llegando Huepe, 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 huepe Huepe, 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 huepe Ven yo te muestro el final Se acabó Blackpink en tu área Se acabó Wah, 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 wah Se acabó Blackpink en tu área Sigue hablando, shoot down La limitares de la luz Gracias.